Doctor Juan Manuel Sáenz, buenos días, bienvenido. Buenos días Héctor, un gusto saludarlo a usted, a todos los amigos de la mesa de trabajo, a los oyentes del Conradio, un cordial saludo. Todos esperándolo en esta mañana, a ver cuál es el tema que nos trae hoy para debatir, para hablar unos momentos, para involucrar también a nuestros oyentes. El día de ayer ocurrió una tragedia en Bogotá, el señor Darwin Beltrán asesinó a sus dos hijos, un niño de cuatro años y otra niña de siete años, por una supuesta infidelidad de su pareja, y los exhibió en la habitación donde los asesinó, y posterior a ello la comunidad ingresó, lo linchó y lo entregó a la policía para que realizara la captura y la judicialización de este hombre. Y traigo ese tema a colación porque el comandante operativo de la Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Bogotá, el coronel Pedro Saavedra, manifestó ante los medios de comunicación que, abro comillas, el señor Darwin Beltrán no tenía, o perdón, que el capturado Darwin Beltrán tenía antecedentes judiciales por hurto, receptación y violencia intrafamiliar. Sin embargo, no tenía ninguna orden de captura en su contra. Cierro comillas. Esa declaración de ese coronel me parece valiosa para analizar en este escenario porque quisiera preguntarle a la mesa de trabajo y a los oyentes qué entienden por antecedentes judiciales. ¿Qué entienden? ¿Qué son los antecedentes judiciales? En mi caso, entiendo que él ha tenido llamados por parte de despachos por haber cometido cualquier acto al margen de la ley. Seguramente habría estado retenido, detenido, tiene anotaciones, manifestaba el coronel que tiene entre sus antecedentes hechos de riña intrafamiliar que habría cometido. Y entonces, este hombre ya está involucrado en despachos judiciales y por eso tendría sus antecedentes. Lo que entiendo yo y lo que entiende la ciudadanía bogotana. ¿Alguien más quisiera decirnos qué entiende por antecedentes penales o antecedentes judiciales? A ver, don Germán. Bueno, la persona que de pronto tiene antecedentes penales es porque de pronto ha tenido hurto o ha cometido algún otro tipo de delito como homicidio o venta de estupefacientes. Esto lo entiendo como ya tener un prontuario de antecedentes y anotaciones ante la justicia. Jorge. A ver, la persona que tiene antecedentes penales, antecedentes de policía, pues es la persona que no se ha portado nada bien, que no es un ejemplo, digamos, no es un buen ejemplo para la sociedad. Pero es que aquí hay algo que me llama la atención y es el tema de la receptación. Receptación es que compra artículos robados, que los mantiene y entre otras. Pero esos antecedentes no le justifican para hacer lo que hizo con dos menores. Pues bien, a mí me llama la atención esas definiciones porque eso es lo que todos, la mayoría de los ciudadanos y los colombianos pensamos. Si usted pregunta a cualquier ciudadano, eso es lo que definiría. Y no está mal esa definición. Sin embargo, hay que hacer una precisión y es que esos antecedentes penales o antecedentes judiciales tienen que ver con registros negativos de una persona relacionados con decisiones penales en firme, condenas penales en firme. No hay antecedentes penales ni antecedentes judiciales por investigaciones que se estén dando en curso, que se estén tramitando, porque eso... A ver, les ofrecemos disculpas a todos. Se ha caído por unos instantes la red. Y esto tenemos nosotros, las emisoras online. No hablo de emisoras comunitarias. Para mí no existen las comunitarias. Existen las emisoras online, la radio nueva. Bueno... Vivimos de la red y entonces esta red se ha caído por unos instantes. Pero continúe, doctor, ya llegó. Bueno, mire, vuelvo y retomo el argumento. Los antecedentes penales son registros negativos de una persona relacionados con decisiones o condenas penales en firme. No puede haber antecedentes judiciales por investigaciones. Entonces, si a una persona, a un ciudadano, lo están investigando por violencia intrafamiliar, por receptación o por otro tipo de delito, pues eso nunca le va a aparecer en los antecedentes judiciales. Cuando usted entra a la página de la Policía Judicial o la de la Policía Nacional y digita el número de la cédula, le va a aparecer esta persona, muy probablemente va a aparecer una inscripción que dice que esta persona no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales o esta persona no tiene requerimientos judiciales o no es requerido por ninguna autoridad judicial. Entonces, eso de esa manifestación que hizo ese coronel, pues es absolutamente imprecisa. No tiene nada que ver lo que está diciendo con el delito que cometió el señor Darwin y que, dicho sea de paso, pues es abominable y no por eso se tiene que atribuir responsabilidad a la fiscalía ni a la rama judicial. Porque lo que se deja en la mente de los ciudadanos es bueno, pero esta persona contó esos antecedentes y nunca le hicieron nada, pues mira hasta dónde llegó. Pues dése cuenta que aquí hay un principio de inocencia que yo siempre reitero y defiendo, que es la presunción de inocencia y el debido proceso. Y obviamente no le van a aparecer o no le aparecieron esos antecedentes, no tenía antecedentes judiciales esa persona. O sea, la precisión que hay que decir es que Darwin Beltrán no tenía antecedentes penales porque no había sido condenado. ¿Qué es lo que pasa? Que la Policía Nacional tiene un sistema que se llama Watson. Y en ese sistema Watson lo que hacen es averiguar al interior del SPOA o de la base de datos de la fiscalía si hay alguna investigación penal en contra de esa persona. Y pues claro, le aparecen tres o cuatro investigaciones, pero no son condenas. Entonces no estamos hablando de un criminal con trayectoria y de gran peligrosidad. No, porque hasta el momento lo que tenía eran investigaciones. No quiero defender, o sea, no quiero con esto decir y de meritar y menospreciar lo que ocurrió. Claro que es una persona que cometió unas conductas absolutamente reprochables y que va a enfrentar un proceso judicial que le puede llevar a más de 50 años de cárcel. Eso es algo claro. Digamos que lo que la primera percepción que tiene uno como ciudadano frente a eso es de rechazo absoluto. Pero yo sí les pido que cuando hablemos en público y cuando hagamos una investigación en un reportaje o un coronel de la policía que nos esté escuchando pues utilice bien el lenguaje. El lenguaje es muy importante y comunicar con precisión la información es una de las virtudes más importantes que puede desarrollar un ser humano. Entonces dejamos, le entregamos a la ciudadanía esta información para que lo tengan claro. Los antecedentes judiciales o penales solamente son sentencias o condenas penales en firme. En firme. Que ya no que hayan sido ejecutoriadas que no proceda ningún recurso ordinario ni extraordinario en contra de ellas. Y ahí es cuando va a aparecer el antecedente. Entonces esto es muy importante. Ahora, ¿qué pasa si una persona tiene antecedentes penales y ya cumplió la condena? ¿Le van a quedar para siempre? Porque es que en este momento nos pueden estar escuchando ciudadanos que hayan sido condenados, que hayan pagado sus condenas y que aparezca en alguna todavía el antecedente de la Policía Nacional antecedentes judiciales que tiene que tiene un requerimiento judicial o que fue condenado o que no está disponible esa información. porque la mayoría de las veces por ley de avias data cuando se solicita los antecedentes judiciales de una persona que fue condenada o que ha sido condenada o que está condenada aparece que esa información no está disponible. ¿Por qué? Porque esa información es sensible, son datos personales sensibles del ciudadano que están sujetos a la intimidad y no pueden ser conocidos por cualquiera. Solamente los puede pedir la persona que está afectada por esa por esa condena. Entonces entonces fíjese que que la persona que no le aparecen esos antecedentes cuando consultan el sistema de la Policía Judicial que aparece no disponible o con requerimiento judicial entonces esa persona va a tener un problema y es que no le van a dar trabajo. Así haya así haya pagado la condena así haya estado un año en la cárcel cumplió la condena y le le dieron la libertad aparece ese problema. Entonces las personas que están escuchando eso van a decir bueno pero no me dan trabajo entonces como me reinserto nuevamente la sociedad y como salgo de este problema. Entonces fíjese que nosotros tenemos casos de personas que han sido privadas de la libertad que han pagado sus condenes y nos contactan y nos dicen este problema. Lo primero que tiene que hacer ese ciudadano es pedir un paz y salvo ante el juez de ejecución de sentencias y decirle señor juez por favor diga escriba emita un certificado que yo ya pagué la condena por favor expida un paz y salvo y el juez de ejecución de condenas ejecución de penas va a emitir un paz y salvo y con ese paz y salvo la persona puede solicitar ante el juez nuevamente ante el juez de ejecución de sentencias que suprima esos datos porque sería indebido mantener esos antecedentes penales o esas anotaciones como se dicen popularmente porque eso vulneraría nuevamente el principio de la presunción de inocencia de esa persona y una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito entonces encontremos que esta situación de los antecedentes judiciales tiene todo una forma de manejarse y de entenderse y que no puede ser abordada de una forma tan ligera y tan superficial a la hora de analizar la situación judicial de una persona cuando por ejemplo doctor se menciona que tiene anotaciones esta persona tiene anotaciones ¿qué quieren decir con eso? es que no aparecen anotaciones no no en el caso de cualquiera persona de cualquier persona que entonces se diga es que hay veces la policía también sale a decir dice el individuo tiene anotaciones judiciales pues tiene anotaciones entonces la gente que puede entender por anotaciones ah pues es que los policías dicen eso mal yo no sé cuáles son las anotaciones nadie tiene anotaciones o sea nadie tiene un folio de vida como en el colegio que le pusieron hoy se portó mal entonces ahí tiene no cualquier tiene anotaciones eso es falso o tiene o no tiene antecedentes penales si tiene antecedentes penales es porque tuvo una sentencia penal condenatoria en firme punto y está condenado por eso entonces hay que preguntarle al ciudadano si ya si es que ya pagó la condena porque no le han suprimido esa esa condena esa información en sus antecedentes penales entonces vuelvo y repito y es cuando el ciudadano debe solicitar ante el juez de ejecución de sentencias que suprima esa información porque tiene un pasisalvo de que ya cumplió con la condena pero entonces anotaciones significaría que entonces cualquiera es culpable o sea hay una presunción de culpabilidad entonces yo no soy inocente si no soy culpable ahí hay una anotación alguien me puso eso es una mala expresión que no existe en el lenguaje penal en Colombia se lo inventaron los policías y yo no sé que que es lo que donde habría que preguntarle que dice eso ojalá Héctor cuando usted entreviste un coronel de la policía le pregunte eso oiga cuando usted dice que un ciudadano tiene anotaciones ¿a qué se refiere? ¿a qué se refiere señor? porque lo está diciendo mal no pensemos en eso entendamos que que con Colombia hay un procedimiento penal hay una ley penal hay un ordenamiento jurídico hay una presunción de inocencia y lo único que puede tener un ciudadano es antecedentes penales disciplinarios o fiscales y todo eso por condenas en firme no por investigaciones por eso Álvaro Uribe Vélez es inocente por eso Gustavo Petro es inocente por eso el señor Roa gerente de Copetrol es inocente por eso Nico Petro es inocente porque no hay sentencias penales en firme en su contra gustenos o no gustenos o no ahora no por eso quiere decir que apareció una anotación en contra de Juan Manuel eso es absurdo o sea que me lo diga eso ya sería como una gestapo que toma que perfila a ciudadanos y les va anotando cosas imagínese la gravedad de lo que dice el policía hay casos por ejemplo en donde usted ante la fiscalía pide a ver si alguna persona ha tenido un llamado o ha tenido cualquier tipo de denuncia y le aparece tiene una denuncia por decir algo por abuso sexual activo tiene otra denuncia por abuso sexual en otro caso activo tiene una denuncia por corrupción a menores activo ¿qué quieren decir con eso y cómo se puede catalogar? Yo les propongo les invito que lean una ley que es la ley estatutaria 1581 de 2012 que es la ley de protección de datos personales antes de esa ley cualquier persona pudo ir a la fiscalía yo lo hice yo lo hice iba a la fiscalía y decía oiga con este número de cédula ¿qué investigaciones aparece? y a usted le votaban todo lo que aparecía en nombre de esa persona investigaciones y y aparecía eso lo que usted estaba diciendo oiga tiene esta investigación por este y otro delito pero a partir de esa ley estatutaria ya no se puede hacer eso porque esa información es privada y confidencial y lo único que puede aparecer en Colombia en contra de una persona son antecedentes penales por sentencias condenatorias en firme porque mientras haya investigación hay presunción de inocencia mientras no haya condena artículo 29 de la constitución política mientras no haya condena la persona es inocente inocente no lo podemos condenar en la ciudadanía porque consideremos que uno pues es que mire él lo hizo no eso no es así aquí hay un tribunal unos tribunales unos juzgados una jurisdicción establecida por la constitución para determinar eso porque se tiene que garantizar el debido proceso entonces primero eso para aclararle que si usted va hoy a preguntar por alguien le van a decir no señor yo no le puedo dar esa información y el funcionario que se lo dé que le dé esa información está cometiendo un delito está cometiendo un delito de acceder ilegalmente a un sistema informático y entregar información confidencial entonces ese era el tema que les quería que les quise traer el día de hoy para que aclaráramos todas esas malas prácticas malas formas de comunicarnos y pudiéramos comprender cómo funciona nuestro sistema en algo tan importante como son los antecedentes judiciales les agradezco el espacio y nos escuchamos el día de mañana con más temas de interés local y nacional feliz día para todos